¿Y dónde estamos, Morona? ¡Santiago! ¡Arriba! Las chicas que vinieron por Primro y ¿dónde están? ¡Mujeres! Cuando yo digo mujeres, ustedes me regalan un grito de histeria bien fuerte. ¿Dónde están las mujeres? ¡Buenas naciones! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, amigos televidentes! Sí, específicamente acá en el sur de la capital, desde Quitumbe. Estamos ahora justamente para llevarles toda la información en esa mañana. Amén, en esa mañana de martes, segundo día de la semana. Bueno, me contabas que tú también les apoyas acá a todos los comerciantes. ¿Cuál es tu mensaje para esos jóvenes que también están emprendiendo? Con respecto a su carrera musical, usted está promocionando temas, mi querida María. Bueno, hay canciones nuevas que queremos presentarlas en esta mañana. Muchísimas gracias, nuestra artista María de los Ángeles. Un fuerte aplauso para ella. La presentación de las chicas de Dulce Veneno. Los contactos telefónicos ya salen aquí abajo. Así que con ustedes, Dulce Veneno, ahí está. Bueno, regalemos un fuerte aplauso a los titos que nos acompañan en esta mañana. Y se viene con una música especialísima en este viernes fin de semana. Así que maestros. Gracias. 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 Gracias.